Música Nuevamente, los transeúntes que hacen uso de la acera localizada a un costado de la lateral para incorporarse al bulevar metropolitano, a unos metros del acceso para la colonia El Dorado, en el municipio de Guadalupe, se han visto afectadas porque está obstaculizado por montones de tierra. Esto se ocasiona por el deslave del cerro y aunque cuente con malla de protección, es insuficiente. Afectados revelaron que constantemente ocurre eso y que las autoridades en ocasiones son muy tardadas para hacer la remoción de la tierra. Nos da pendiente porque nuestros hijos caminan por la banqueta con sus mochilas y como no pueden pasar, se deben bajar de la acera exponiéndose a ser atropellados, pues otro de los problemas aquí es ese, que pasan a alta velocidad algunos automovilistas, dijo Rebeca Robles, vecina del lugar. En un recorrido realizado por el equipo de denuncias Ciudadana, se pudo constatar que además de la situación que reclaman los inconformes, el tema de la maleza es un factor que también orilla a que los peatones no usen en su totalidad la banqueta, ya que hay ramificaciones que salen de entre la malla. Y en ese tenor, pudimos notar que hay espacios donde no se cubre el cerro, por lo que la tierra y piedras es más fácil que salgan, así como también zonas donde la malla no soporta el peso de la tierra y está floja, provocando que en cualquier momento pueda abrirse en su totalidad. El material rocoso invade el costado de la banqueta, por lo que automovilistas, a su paso, pueden arrojar las piedras con la llanta como si fueran proyectiles y lastimar a los peatones. Con imágenes de Carlos Núñez, Erandy Moreno, Denuncia Ciudadana. ¡Gracias!